Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de Jujutsu Kaisen, los últimos dos capítulos del manga de la semana pasada y el de esta semana. Nos habíamos quedado en el 218 y en el de la semana pasada es el 219, donde vemos que apenas comienza el capítulo, vemos una escena de la era Heian, donde nos muestra el pasado de el Sukuna y Yorosu. Vemos una serie de monjes que están celebrando el festival de la cosecha y el Sukuna llegó a su ciudad, así que tienen que rendirle tributo porque ahora es la figura de autoridad en ese lugar. Pero al mismo tiempo también está Yorosu que es como una mujer feudal, como una especie de dueña o princesa que también está en ese lugar, aparentemente también con una imagen negativa por parte del pueblo, pero ella también recibe adoración de los mismos. Sin embargo, antes de que ella se enterara, justamente en el mismo castillo donde estaba o en la misma zona feudal, el Sukuna ya había tomado autoridad de ese lugar y todo el mundo le estaba rindiendo homenaje. Ella rápidamente se ve cautivada por la imagen del Sukuna y se acerca e inclusive lo abraza, pero rápidamente Urohume lo aleja con una técnica de hielo, pero aún así Yorosu lo esquiva. Lo que no logra esquivar es justamente la técnica cortar del Sukuna que la alcanza y le corta el abdomen, una herida bastante profunda y de muerte. Y ahí vemos que es el momento justamente en que Yorosu terminó enamorándose del Sukuna, justo unos segundos antes de morir. La charla que tuvo Kenyaku con el Sukuna nos intuía que había alguna relación o algún trasfondo entre ellos dos, por lo menos para que esta pelea tuviera algo de sentido. Pero en realidad este pasado es bastante insignificante, fue una muerte como cualquier otra y no pareciera que el Sukuna haya tenido sentimientos involucrados. Pero bueno, estuvo esa charla anterior y esta pelea que en principio parecía bastante emocional con condimentos sentimentales en el medio, pero el Sukuna realmente no tenía ningún tipo de intención para con Yorosu. Así que bueno, esta pelea más allá de representar la muerte de la hermana de Fujiburo no tuvo demasiado sentido. Como terminó la pelea, Yorosu crea una esfera perfecta con su técnica del metal líquido y planeaba atacar al Sukuna con esta técnica y además fusionar este ataque con su territorio expandido que vemos que tiene como una especie de úteros flotando, es una cosa bastante turbia. Pero vemos que el Sukuna tenía sobre sí el objeto que tenía el Mahoraga en la cabeza y por algo lo tenía encima. Parece que este objeto maldito es como un objeto sagrado que le permite al usuario que lo tenga sobre su cabeza adaptarse a las técnicas que utilizan contra él. Así como hacía el Mahoraga que cuando recibía una técnica se adaptaba y a partir de eso utilizaba la mejor táctica o el mejor movimiento para causar daño y para ya no recibir daño de esa técnica. Como si se acostumbrara y leyera los movimientos del enemigo ya habiendo recibido el ataque por una vez. Pero dentro del territorio expandido de Yorosu, el Sukuna simplemente decide invocar al Mahoraga justamente con ese mismo objeto sagrado que es como una especie de rueda y el Mahoraga rápidamente destruye la esfera que invocó Yorosu y también la corta a la mitad con su espada de energía positiva. El Sukuna revela que ya había leído todos sus movimientos y que en ningún momento reflejó un peligro para él y antes de morir Yorosu dentro del cuerpo del hermano de Fujiguro parece que materializa algún objeto o que hace algo o que invoca algún objeto maldito y se lo regala al Sukuna como un regalo de despedida. Pero no llegamos a ver qué es, porque vemos dentro del Sukuna que está todavía el alma del Fujiguro más o menos despierta viendo lo que sucede al exterior, pero al ver que su hermana murió en manos de su cuerpo, de su propio cuerpo controlado por el Sukuna, él mismo se hunde en la oscuridad. Así que probablemente no lo volvamos a ver en bastante tiempo porque ya quedó su alma totalmente consumida por la oscuridad. Ahora si vemos el capítulo de esta semana, el 220, que realmente es un capítulo que tiene un montón de información, se llama Autopurificación y Autorrestricción, el capítulo 220, y en la primera página vemos a la prisión confinadora que tiene adentro a nada más y nada menos que Satoru Goujo. Siguiendo las páginas vemos a Kenyaku que está hablando con Kogan y está reactivando nuevamente sus planes para la asimilación. Él nos cuenta que Tengen tenía cuatro sitios sagrados en los cuales él tenía unas barreras concentradas sagradas justamente para que él pueda anclar aún más su poder y así disminuir la creación de maldiciones dentro de Japón. Entre ellas estaba el Palacio Imperial ubicado en el centro del país, también el templo donde mueren las estrellas bajo la escuela de Tokio, que justamente era donde él estaba alojado en un principio y donde supuestamente su ubicación era secreta. El mausoleo imperial en una región montañosa de Kioto y la montaña sagrada de Hida. Y al mismo tiempo la división entre este y oeste de Japón también es una zona importante sagrada para Tengen. ¿Cuál es la cuestión con estas zonas sagradas? Para Kenyaku estas barreras eran bastante importantes porque él planeó el juego de sacrificio en base a estas barreras y a unas zonas puras donde podía invocar justamente las almas de los hechiceros revividos. Tengen al mismo tiempo después del incidente de Shibuya podría haber destruido estas barreras pero lo que nos dice Kenyaku es que si lo hubiera hecho hubiera muerto un montón de gente porque habría creado mucha más libertad para que se creen maldiciones. Y al mismo tiempo se perdería según Kenyaku toda la tecnología o al mismo tiempo todos los avances que los hechiceros tenían sobre invocación de barreras. Toda la información respecto a las barreras se hubiera perdido y hubiera sido perjudicial para los dos. Tanto para Tengen como para Kenyaku justamente porque esta zona era importante para ambos. Tengen finalmente no destruyó las barreras pero ¿por qué? Porque él estaba esperando que el equipo ganara pero finalmente no pudo y termina siendo él controlado por Kenyaku que ahora mismo lo invoca porque según él termina siendo Tengen el que controla el juego. Ni siquiera es él mismo porque como comenté el juego está basado en base a las mismas barreras que controlaba Tengen. Pero como él está ahora bajo el control de Kenyaku termina siendo lo mismo. Él quiere agregar una regla que justamente es para que el juego de sacrificio termine de una forma más rápida digamos acelerar el proceso. Él no quiere eliminarlo todo de forma súbita sino que simplemente quiere que terminen muriendo todos los hechiceros salvo él mismo y Fujiguro que termina siendo el Sukuna. Salvo estas dos personas el juego de sacrificio va a terminar cuando mueran todos los demás hechiceros. Esa es la regla número 14 que agrega a través de la utilización de Tengen. Y la regla número 13 es que tampoco pueden entrar nuevos jugadores sino que simplemente se van a quedar todos los que ya están participando. Algo que es bastante contradictorio o contraproducente porque él mismo en unos capítulos atrás había agregado un montón de jugadores que eran justamente los soldados extranjeros que él mismo llamó. También para que mueran y generen más energía maldita pero es como que sus procesos van en una forma desordenada. Y esto también de las barreras espirituales que son puntos estratégicos también viene sobre la marcha. Se me hace que en este punto el autor está improvisando bastante. Pero bueno Tengen justamente le pregunta a Kinyaku por qué es que él simplemente no termina el juego de forma forzosa. Y ahí es cuando él explica que esas tierras sagradas son importantes para él y para su ritual de asimilación. Y se acercan a una zona donde hay un cuerpo momificado que intuyo es el cuerpo del Tsukuna. Porque vemos que tiene ojos en forma horizontal y vertical igual que los ojos que tenía el Tsukuna. Y el mismo Kinyaku dice que se lo va a llevar como regalo. Así que probablemente sea la mayor parte de su cuerpo sacando los dedos que está sellado. Cambiando de escena vemos a Uyui el hermano de Meimei que está caminando con Maki. Y están discutiendo sobre cuáles son sus planes a futuro. Y Maki con su prepotencia ahora bastante resaltada dice que simplemente se simplificaron las cosas. Y que si matan a Kinyaku y al Tsukuna el juego de sacrificio va a terminar. Sin embargo Uyui más cercano a la realidad le dice que no es tan fácil que decir eso. Es como simplemente decir que van a matar a Satoru Goujo. Que es una tarea prácticamente imposible. Porque son de los dos hechiceros o maldiciones más fuertes actualmente del mundo de Jujutsu Kaisen. Y bastante difíciles de contrarrestar. Pero al mismo tiempo Maki confía en que Goujo va a regresar. Siguiendo con la secuencia de los hechos vemos que Amai terminó salvando a Kurusu. Sorprendentemente parece que tiene una técnica de tierra. O algo que amortiguó la caída de Kurusu cuando el Tsukuna le arrancó el brazo. Porque si hubiera caído de lleno al piso probablemente hubieran muerto. Y hubieran perdido esa valiosa herramienta que tiene la energía angelical o positiva. Que les puede servir para derrotar al Tsukuna. Vemos que ahora están reunidos junto con Yuta. Que también utilizó la técnica inversa para sanarle el brazo a Kurusu. Y también vemos a Yoko y Eri que es justamente la doctora de la academia de Jujutsu. Que hace bastante tiempo no la veíamos. Quien era anteriormente la compañera de Getou y Goujo cuando estaba en la secundaria. Yuta al mismo tiempo le pregunta al ángel adentro de Kurusu si puede cambiar de cuerpo de la misma forma que el Tsukuna se traspasó a Ushiguro. Y el ángel le dice que básicamente no puede. Que el Tsukuna si puede porque de alguna forma después de morir. El Tsukuna descubrió como convertirse a si mismo en una especie de objeto maldito. Y poder dividir su alma en partes. Parece que no lo hicieron los hechiceros sino que el mismo lo hizo después de morir. O después de que lo mataran para prolongar su vida. Y como todos los demás hechiceros revividos incluyendo Kurusu no saben hacerlo. No saben dividir su alma y revivir después de la muerte como el Tsukuna si sabe. Aparentemente por esa razón es que todos aceptaron participar en el juego de sacrificio. Un dato bastante interesante que hasta ahora no teníamos. Pero bueno por el lado positivo ahora que el Tsukuna no está adentro de Itadori. No hay un conflicto de intereses adentro del grupo de los buenos. Y Kurusu puede concentrarse ahora que también le falta un brazo. Simplemente en abrir la prisión confinadora la parte de atrás con su poder para salvar a Goujo. Justamente esta parte de la prisión es la que tiene Chozo en su poder. Vemos a este Amai que está hablando con Itadori. Y que él simplemente se disculpa porque él mismo tiene como una visión de sí mismo patética. Y le dice que se vio impresionado por la visión de Itadori y por la fuerza que tenía. Y que quería pelear a su lado. Pero era demasiado miedoso para decirle a Itadori de ayudarlo. Así que bueno terminó colaborando con otros hechiceros de bajo rango. Pero al final hizo lo correcto y salvó a Kurusu. Itadori le dice que no le importa para nada el tipo de persona que es Amai. Pero como él ayudó a Kurusu y si no lo hubiera hecho realmente estarían totalmente perdido el equipo de los buenos. Termina agradeciéndoselo. Al mismo tiempo Amai le pregunta a Itadori si ahora no es un inútil o una persona débil. Justamente porque ya no tiene al Sukuna en su interior. Pero esto no es Naruto. Itadori nunca fue ayudado por el Sukuna. Como por ejemplo el Kyuubi si ayudaba a Naruto. Sin embargo parece que Itadori si quedó impregnado de la energía maldita que tenía el Sukuna. Y de los objetos que él consumió. En este caso los dedos. Y por eso Itadori se volvió una especie de objeto maldito. O una persona imbuida por la energía maldita del Sukuna. Por eso conserva algo de poder. Pero recordemos que todavía nunca vimos ni siquiera la técnica maldita de Itadori. O su territorio expandido. Él sin duda tiene energía maldita y sin duda es un hechicero. Pero no vimos explotar su poder todavía. Su poder en solitario. Y él mismo dice que comería cualquier cosa con tal de derrotar al Sukuna. Lo que nos dice que probablemente él va a consumir los demás úteros malditos creados por Kenyaku. O sea sus hermanos. Además de Chozo y los demás que habíamos visto en temporadas anteriores. Por lo cual parece que lo va a consumir para tratar de tener algo de poder. O si llega a obtener otros dedos de Sukuna. O otras partes de su cuerpo también estaría apto para consumirlas. Y volver a tener cierto tipo de poder. Volviendo a reunirse con el grupo. Vemos como Itadori se reúne con todos los demás. Que están justamente todos reunidos en una sala de estar o en una especie de hotel. Vemos que está Maki. Está Yuta. Está Mei Mei. Está Chozo. Está Kashimo. Que ahora ya no puede matar al Sukuna porque no está con Itadori. Vemos que también está Hakari junto con su compañera. Que ya no recuerdo el nombre. Y también vemos a Miwa y a Momo que justamente son de la escuela de Kyoto. Que también los acompañan. Pero no vemos a nadie más. Así que sospechamos que los demás o todavía no llegaron. Si es que realmente alguien más va a venir a ayudar. Por ejemplo el Noritoshi como de la actualidad. O quizá todo que también podría aparecer. Ya que no sabemos todavía si perdió totalmente su maldición o no. Aparentemente sí. Pero quizá eso no lo impediría seguir siendo hechicero. Me gustaría ver que regrese también este personaje. Pero bueno, vemos todo el equipo finalmente reunido. Y Itadori también dice que tiene algunas ideas para rescatar a Fushiguro. Pero Maki le dice que se olvide de esas ideas. Porque primero tienen que derrotar al Sukuna. Y después pensar en salvar a Fushiguro. Si es que eso es posible. Al mismo tiempo vemos que Chozo le da un libro a Itadori. Y dice que son las investigaciones que hizo Tsukumo sobre el alma. Y el tipo de transformaciones que pueden modificarse. O el tipo de investigación que realizó ella misma en los cuerpos que no tenían energía maldita. Y también supuestamente hay información de la prisión confinadora. La parte de atrás que Chozo tiene. Al mismo tiempo Chozo le dice que está bien. Que sus hermanos van a seguir viviendo dentro de Itadori. Pero Itadori se ve bastante molesto. Y por eso podemos intuir que él va a consumir los úteros malditos de sus hermanos. Para obtener más poder. O por lo menos para compensar la fuerza o energía maldita aparente. Que él perdió al perder al Sukuna en su interior. Por lo menos eso es lo que puedo intuir. Vemos en la parte final de las últimas páginas. Que Yoko y Eri hacen una reflexión. Y en ningún momento dice que se hubiera enamorado de Gojo o de Geto. Porque no los soportaba. Pero que de todas formas ella todavía estaba a su lado. En su momento vemos que este personaje. Como se vio pacado por la fuerza de los otros dos. Se termina alejando. Y de hecho hice todo un video. Sobre por qué Gojo se sentía tan solo en ese momento. Y en este momento justamente Yoko y Eri se preguntan. Por qué Gojo se sentía tan solo. Si todavía la tenía a ella a su lado. Pero bueno ella se sorprende. Y dice que el salón está lleno de monstruos. Refiriéndose a todo el grupo de los buenos. Que está planeando una contra ofensiva. Contra Kenyaku y el Sukuna. Y vemos la imagen final de la prisión confinadora. Esperemos que ahora finalmente Gojo pueda regresar en los próximos capítulos. Así que bueno un capítulo bastante interesante. Repleto de información. Repleto de detalles. Y finalmente las cosas empezaron a moverse. Y probablemente veamos. Espero finalmente alguna batalla más interesante que la que vimos. Realmente no creo que Fujiguro termine aplastado por la voluntad del Sukuna. Creo que en algún momento va a regresar. Que lo van a terminar salvando. Pero bueno esa solo es mi opinión. Los león comentarios. Que opinan ustedes de los últimos dos capítulos de Jujutsu. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.